Momento de hablar de teatro en Francamente, el espacio de cultura, de ciencia y de educación de Revista de la ONU y de Zona Franca. Para ello tenemos con nosotros como invitados en esta ocasión a Lulu Mancera, productora de Golem Teatro, y a Javier Sánchez Urbina, director de teatro, que presenta en esta ocasión una puesta en escena sobre los cuentos de invierno. ¿Estamos hablando de Chekhov? No, no, no. Bueno, los cuentos de invierno, el cuento de invierno es una obra de Shakespeare, cuento de invierno. Y bueno, cuento de Navidad, que es de Dickens, pero en esta ocasión lo que tenemos es un espectáculo de narración oral escénica con varias historias. Somos tres narradores los que vamos a estar contando y bueno, surge a partir de la idea del Día de Muertos, que nos juntamos para contar cuentos. Nos fue muy bien, a la gente le gustó mucho un espectáculo de, nos van a contar cuentos a los adultos, un espectáculo de una hora veinte entre tres narradores, que fue para Día de Muertos, dimos cuatro funciones, pensábamos dar una, dimos cuatro llenas, y dijimos, bueno, pues hay que aprovechar la temporada ahora de Navidad y vamos a contar historias de Navidad, para toda la familia esta vez. ¿Textos de quiénes, Javier? Vamos a contar cuentos de Karim Blixen, Fernanda Meraz va a trabajar una versión de La Vendedora de Fósforos, y Hugo Mondelo va a hacer una versión cómica del Cuento de Navidad, de Dickens. Muy bien. ¿Pero lo escenifica? No, lo narramos. No, no es lectura tampoco, lo vamos a narrar, es un espectáculo de narración oral escénica. Muy bien. Sí. Ya ha probado en Día de Muertos, ahora, bueno, otra vez lo utiliza la misma técnica. Porque hace muchos años, hace muchos años, como 20, más o menos, el grupo con el que yo trabajaba, hicimos un trabajo sobre la narración oral con la maestra Brisa Rossell, que fue todo un taller, muy largo, un diplomado, y montamos en aquella ocasión varios espectáculos en lo que era el Café La Buardilla, ¿sí? Y éramos seis narradores, y cada miércoles nos reuníamos en el bar a contar cuentos, y el reto en aquella ocasión era que cada miércoles se estrenaba cuentos, o sea, teníamos que montar en una semana un espectáculo prácticamente nuevo. Entre seis narradores funcionaba, era relativamente fácil, ahora somos tres, y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Y fue también exitoso en aquella ocasión. Era rarísimo, porque La Buardilla era un espacio donde se veía teatro los viernes o los sábados, y de repente nos dio por contar cuentos para adultos, era por ahí de las 10 de la noche el espectáculo en la calle Pino Suárez, y la gente iba a escuchar cuentos, y acá... Nos sigue gustando que nos cuenten cuentos. Nos sigue gustando, sí. Yo creo que eso lo saben los políticos también. Sí, también. Muy bien. Y Lulú Mancera, que es productora de Golem Teatro, ¿cómo estás viendo la posibilidad de este espectáculo? Después de que lo que ya pasó en Día de Muertos, ¿lo ves con mucho optimismo? Pues sí, claro. Además, bueno, la idea es siempre tener un espectáculo para nuestro público. De hecho, las funciones están siendo entre miércoles, viernes y sábado, para justamente por eso, ¿no? Los miércoles casi no hay una oferta de teatro. Todo se concentra en el fin de semana. Así es. Y bueno, además de eso, pues ofrecerles algo de comida o algún bocadillo o así, para que puedan disfrutar mejor la función. ¿Cuándo empieza? Bueno, este fin de semana tenemos otra serie de cuentos, que se llama Cuentos que preferiría no contar, el viernes y el sábado a las 8.30 de la noche. Son narrados por Javier, y luego ya tenemos los cuentos de viernes. A partir de la próxima semana. Así es. Ya ha entrado más diciembre. Los cuentos empezamos mañana. El cuento principal es Bartleby, el escribiente de Herman Melville. Y vamos a estar alternando... Esos son los que prefieren no contar. Sí, sí, porque es un truco, porque el personaje de ese cuento siempre está diciendo que preferiría no hacer... Así es. ...no hacer algo. Entonces, vamos a empezar con eso. También habrá pequeñas historias de Woody Allen, de Chekhov, de Flubert. También, ahora que es el aniversario, estábamos viendo por ahí, vamos a empezar a trabajar sobre Un alma simple y algunos otros cuentos. Y luego ya, a partir del 12, los de Navidad. Es otra manera de difundir la literatura también, ¿verdad? Pues sí. Casi siempre los cuentacuentos o la narración oral escénica ha estado enfocada a los niños. Y siempre como una herramienta alternativa para promover la lectura. Sin embargo, el gran movimiento latinoamericano de narradores orales escénicos están defendiéndolo como una actividad artística autónoma. Y, bueno, tienen toda la razón. También tiene sus elementos propios escénicos. Sin embargo, claro, la ambición es de que a la gente le den ganas de leer y le den ganas de ver teatro y le den ganas de también ver otras expresiones artísticas. El público que acudió ahora, que fue Día de Muertos, con estas historias, ¿qué les comentaba? ¿Hay algún tipo de interacción o nada más lo que te dicen? Sí, no. Obviamente, después de las funciones, como que tenían la opción de consumir pan de muerto y chocolate y así, pues la mayoría de la gente se quedaba a platicar. Generalmente salió así como muy, muy a gusto. Eran en promedio estudiantes, adultos. Pero realmente gente que quería hacer algo en estos días y se aventuró a hacer algo diferente, ¿no? A ir a una puesta en escena de Día de Muertos. Salió muy contenta y fue así como decidimos, pues, más y más cuentas. Repetir. Así es. ¿Dónde está Gólem Teatro para todos los que se interesen en acudir? Está en 5 de febrero, 416, Barrio de San Juan de Dios. Es un espacio, bueno, pues, es un escenario teatral, pero también, por lo que escucho, puedes ahí tomarte un bocadillo, una copa. Así es. Bueno, por ahora estas funciones, como Javier lo comentó, están, está incluido, ¿no? O sea, es la idea, que el costo de la entrada también abarca poder consumir algo. En algún futuro la idea es que también sea un espacio de café que esté abierto todos los días, a todas horas. Y, bueno, en los horarios estipulados puedan ver teatro. No necesitas a la gente concentrada, pueden estar comiendo y viendo teatro. Pueden estar tomándose un café, van a poder tomar ponche, tamales, ya en la temporada ahora de los cuentos de Navidad. Van a tener tamales, ponchecito, café, chocolate. Pueden estar disfrutando sus alimentos mientras ven el espectáculo. No quita la concentración. Creemos que la narración o la escénica es también una conversación con el público. Al público se le habla, a diferencia de un espectáculo teatral, donde acá ocurre una cosa y el público está, digamos, en la oscuridad, en la privacidad. No, acá es un espectáculo directamente a los ojos del espectador y es una conversación con ellos. ¿Cuánto público tiene capacidad de golem teatro para recibir? Máximo 40 personas por ahora. Es un auditorio ya bastante fuertecito, ya pesa, ¿no? Y entonces las tres historias una tras otra, ¿qué duración tiene? Pues la duración es aproximadamente de una hora veinte, el espectáculo. Pero con esta variante, tres lecturas, tres narradores. Sí, así es. Bueno, pues muchísimo éxito, creo que va a funcionar. ¿Va a estar todo diciembre? Sí, hasta el día 17 de diciembre, que es el último día que va a haber función. Es muy poquito. ¿Son dos semanas? Pues así es poquito, si se animan los demás actores. Estamos trabajando en colaboración con Cuentos Revivos, que son Fernanda Merazzi y Víctor Hugo Mondelov. Y también dependemos un poco si ellos se van de vacaciones. Nos encantaría, en enero vamos a volver con el espectáculo, pero nos encantaría... Pueden dar rosca de reyes. Sí, exacto. Quedarnos, si la gente nos lo pide, nos quedamos hasta el... No cerramos. Entonces, a partir de la semana que antes sería miércoles, viernes y sábado. Así es. Dos miércoles, dos viernes y dos sábados, ¿no? Más o menos es lo que va a quedar. Más o menos. Y mañana y pasado tenemos las funciones especiales de cuentos que preferiría no contar. Muy bien. Ajá. O sea, la línea de cuentos cerró el año, si no te llamas. Sí, bueno. También tenemos un pilón. Vamos a estrenar con los alumnos una obra para niños que se llama La Guerra en la Isla de la Paz. Vamos a tener por ahí dos funciones especiales a partir del día 10 de diciembre. O sea, va a haber, visítenos en Golem Teatro en Facebook, va, tenemos una buena cartelera para todo diciembre. Para todos los días. Y esta apertura que harían ya después como espacio también de, no sé, para reunirse, para comer algo, ¿es a partir del año que entra? Así es, esperamos que sea a partir del mes de la segunda quincena de enero, este ya poder tener... Como forma también de financiar actividades teatrales. Sí, pues también para seguir ahí presentes. Pero el compromiso inicial es con el teatro. El compromiso es con el teatro, pero sí queremos que se vuelva un espacio donde puedas pasar por tu café desde las 7 de la mañana, si estás trabajando por ahí o trabajas ahí en el centro. No, no están participando del FIAC, no hubo oportunidad. No, no creo que... Ni haciendo actividades en paralelo o por afuera. No, no, porque... Como decía el diálogo. Desde mi punto de vista, el Instituto de Cultura no tuvo interés en acercarse a los creadores de la ciudad. Algunos. Ellos salieron con un discurso diciendo, vamos a hacer el FIAC entre todos y finalmente... No pasó. No fue así. Sin embargo, nuestra postura como creadores, como teatristas, que sostenemos un espacio, que trabajamos por un espacio, no nos compromete con el público todo el tiempo. Y digamos las políticas unilaterales que adopten las instituciones no tienen por qué frenar nuestro trabajo ni determinarlo en ningún sentido. Y tampoco nos sentimos los niños no queridos de nadie o abandonados de nadie. O sea, creo que tenemos que avanzar hacia otra postura más adulta. Y no quiere decir que estemos de acuerdo con las políticas, por supuesto, pero nuestro trabajo es absolutamente autónomo. Y seguir haciendo lo que les gusta. Sí, exactamente. Y en nuestro foro. Muy bien. Bueno, pues felicidades, ahora en el teatro. Pero recordemos la dirección, los horarios, si me hace favor, y los días, porque es algo que aparte está en la página de Facebook. Sí, sí, estamos en 5 de febrero, 416, Barrio de San Juan de Dios. Estamos en Facebook como Golem Teatro, en Twitter como arroba Golem Teatro. Y también en Instagram como golem.teatro, por si quieren seguirnos. Y ahí están todas nuestras carteleras. Estamos los viernes y sábados en 8.30 pm, horario normal. Y esta temporada que tenemos cuentos, estamos jueves, viernes y sábado. Hay que llegar un poquito antes, quizás. Claro, va a hacer su reservación ahí en la página y ya les confirmamos para que ya tengan un lugar. Porque los tamales y eso, para que te lo sirvan. Ah, sí, exactamente. Muy bien. Calipitos. Pues, muchas felicidades. Mucho felicito con esto. Y no vinieron a anunciarnos lo del Día de Muertos. Así que aquí los esperamos. Nos encontramos un día y dijimos, ay, deberíamos hacer algo para el Día de Muertos. Bueno, ¿qué será? Contemos cuentos. Bueno, los leemos. Bueno, los hacemos. Y de repente, con una convocatoria en Facebook, se llenaron cuatro funciones. No hizo falta, son la franca, pero con mucho gusto lo recibimos. No, sí fueron ustedes, fueron a reportear. Fue Diana. Fue Diana. Perfecto. Qué bueno. Muy bien, Javier Lourdes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos, seguimos platicando. Bueno, vamos a una pausa. Gracias. Vamos.